... no se puede jugar no se puede jugar con la gente adentro puede así que le rompa la bolsa al muro si se corre en todo ¡oh! ¡ah! 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 hay varios que le han dejado toda la vida ¡ah! 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 Gracias. No, me parece sacadillo. Me estoy mirando para quedo. Si no, me voy a dar un brazo. Mirá, mirá. Pasó así la cabeza. Me pegó un poco. ¿Cómo que se hicieron? ¿Cómo que se hicieron? ¿Cómo que se hicieron? ¿Cómo que se hicieron? Cuidado. Si, porque lo que agarra con la paleta está cruzado. Le parta la cabeza. Aquí le agarró un paletazo. Cuidado. Es lógico, es parte de la cabeza. Muchachos, córranse. ¡Ah! No, no. ¿Qué pasó? Y la que hizo meter abajo. Venía muy baja la pelota. ¿Eh? Te pegó con el manco, claro. ¡Feliz! 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 No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no.